El sábado por la tarde se disputó la jornada 5 en Segunda Andaluza Senior con un atractivo derbi local entre la Liara Balompié y la agrupación deportiva Mosqueo en un encuentro intenso que finalizó con empate a 2. Los goles por parte de la Liara llegaron por mediación de Gavira que anotó en el minuto 25 y Chapi en el 80. El equipo verde y blanco se quedó con un jugador menos en el minuto 60 tras sacar tarjeta roja a Zote. Por parte de la agrupación deportiva Mosqueo anotaron Salvi de penalti y Pérez en el tiempo de descuento. Con este resultado la Liara Balompié es segundo en la tabla y la agrupación deportiva Mosqueo quinto. El encuentro que enfrentó a los palacios club de fútbol con el Juventud Deportiva Bormujos se resolvió con un 3-1 a favor de los locales que dominaron el partido desde el principio. Un resultado que se antoja corto a tenor de las numerosas ocasiones de gol que hubo durante el encuentro. Los goles llegaron por mediación de Fernandito en el minuto 11, Chano antes del descanso y de Cachana en la segunda parte. Con esta victoria los palaciegos se ponen sexto en la tabla. Todos los encuentros, recordemos, se jugaron a puerta cerrada como medida de prevención frente al COVID-19.